hoy vamos a empezar a explorar el tema de la espiritualidad las últimas dos semanas hemos hablado sobre los dos aspectos que engloban la nutrición integral que son las relaciones y la actividad física y ahora nos toca la espiritualidad que se puede volver un tema muy complejo porque todos tenemos distintas opiniones reflexiones y definiciones sobre la espiritualidad a mí me encanta ver a la espiritualidad como una espiritualidad integral que no la define o no la etiqueta una religión o un pensamiento lineal para mí la espiritualidad y se lo digo desde el fondo de mi corazón sin ninguna definición sin ninguna investigación es mi experiencia propia con mi percepción de la unidad de mi persona de mi cuerpo físico de mi mente con todo lo que me rodea y todo lo que yo percibo en el día a día como he llegado a esto y como lo experimentado yo desde que dejé guatemala en el 2015 con lucas para irnos a navegar alrededor del mundo en un velero lo cual empezó en un velero y después pues cambió la historia completa esta historia la contamos en nuestro libro a bordo de un sueño para quienes no lo han leído pero prácticamente desde ese momento yo por primera vez me enfrenté a un panorama en blanco completamente silencioso y vacío en el cual yo podía empezar a plantearme estos aspectos o la pregunta de qué quiere que es ser espiritual para mí y empecé a experimentar mucho con prácticas con estas prácticas de los grandes sabios que nos cuentan que se levantan temprano antes que salga el sol para meditar para mover el cuerpo y así fui experimentando mucho con ciertos aspectos principalmente cuando yo conocí el yoga fue que yo me conecté más con esta unión de mi cuerpo mi mente y mi espíritu con todo eso que está alrededor mío y esta unidad entre las cosas las que empecé a experimentar en mi sangre en mis células no todos los días es lo mismo no todos los días es la misma experiencia pero a mí me ayuda muchísimo tener esta práctica en la mañana de meditar de hacer yoga de centrarme y describir y así como estas prácticas hay muchísimas otras prácticas que le puede servir a alguien más y quiero decir también que la espiritualidad no sólo se trata de la religión la religión es un medio que nos sirve para conectar con nuestra espiritualidad pero vamos a ver si buscamos la definición de espiritualidad hablamos del espíritu y el espíritu es eso que está dentro de nosotros que ni siquiera lo podemos tocar no es tangible no es tangible no lo podemos cuantificar simplemente es eso que es y nosotros lo podemos experimentar incorporando ciertos conceptos y ciertas ideas a nuestro cuerpo entonces no les puedo decir que esa espiritualidad en general pero es para hablar de mi propia experiencia que es lo que a mí me ayuda a conectar con mi espiritualidad en el día a día todo empieza en la mañana bueno realmente todo empieza en la noche cuando me voy a dormir porque si tengo una una noche de sueño profundo yo me despierto con esa claridad mental que me ayuda a mí en el momento en que empiezo el día de pararme sobre mis pies y decir aquí estoy aquí y ahora entonces me levanto últimamente he estado haciendo el experimento de levantarme ya sin alarma sin reloj despertador sino que simplemente darle el espacio la oportunidad a mi cuerpo de expresarse en la noche para descansar todo lo que tenga que descansar y generalmente me levanto igual como cinco y media a seis de la mañana y lo primero que hago al despertarme es ponerme la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el estómago y decir las cosas por las cuales estoy agradecida en ese momento y si estoy un poco cansada generalmente no me lleva a sentar y a ponerme la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el estómago pero realmente lo hago mientras estoy sigo acostada y una vez hago eso me levanto y estiro la espalda y estiro la columna en lugar de levantarme de sentado lo hago bastante despacio después de eso ya muchos saben que aquí que preparo el agua tibia con limón mi té y todo lo hago con la mínima cantidad de luz que pueda porque no quiero que el cuerpo reciba este shock de luz artificial sino que quiero esperar a que se levante poco a poco con el sol entonces ya cuando tengo mis bebidas preparadas me voy a mi espacio de meditación que simplemente una esquina en un cuarto en el que puse las cosas que son importantes para mí que me han conectado cosas que recolectado en viajes cosas que me han regalado que para mí representan la unión entre mi entre mi ser mis seres queridos y todo lo que me rodea cuando yo estoy en este espacio de meditación pongo una canelita y tengo mi cuaderno para escribir generalmente lo primero que hago son estiramientos del cuerpo si tengo el tiempo hago una práctica completa de yoga puede ser desde 20 minutos a una hora y luego hago una meditación en silencio me gusta mucho hacer una meditación en silencio a veces me gusta también incorporar meditaciones guiadas dependiendo de cómo yo me sienta en el día y después me exprimo sobre las hojas de mi cuaderno y escribo todo eso que estoy sintiendo que estoy pensando que estoy atravesando los obstáculos que me enfrenté en el día anterior cuáles son las pruebas que me está presentando el universo la energía alrededor mío para realmente cumplir con mi misión del día y es mi forma de sacar todo para darle espacio a todo lo que tiene que entrar en el día para poder cumplir con mis metas diarias y luego en momentos del día como a lo largo del día yo conecto con mi espíritu es a través de la respiración para mí la respiración es el hilo más fuerte que existe de unificación entre mi espíritu y mi expresión física en este cuerpo que me permite a mí tener una experiencia espiritual y para mí el propósito es estar en constante crecimiento espiritual porque para encontrar y conocer encontrar no les voy a decir algo tangible simplemente encontrar la belleza de lo simple en el día a día la belleza de la esencia de las cosas y nuevamente de la unificación entonces para mí la espiritualidad se vuelve algo bastante básico es como regresar a la raíz de mi ser de mi existencia y de esta oportunidad que yo tengo de estar aquí con los ojos abiertos despierta en este día para explorar y para crear y para ser creativa inventar y para confundirme y cometer errores y y pasar por todos los sentimientos que tenga que pasar todo esto para mí es espiritualidad y posiblemente estoy quedándome muy corta aquí con mi exploración con ustedes de espiritualidad me puedo adentrar en agujeros sin fin hablando del tema pero realmente quería contarles mi experiencia y quería invitarlos también a que me cuenten para ustedes cómo es esta expresión de su espiritualidad tienen alguna definición o lo primero que hacen es ir a buscar en línea para ver qué significa y cuál es la primera definición que nos da wikipedia del respecto yo les digo olviden todo eso no le pongan atención a lo que dicen otras personas sino que pónganse a pensar cierran los ojos si tienen la oportunidad no sé a qué horas van a escuchar esto o en la noche o mañana en la mañana tómense un tiempo de silencio y cierren los ojos y piensen que es para ustedes la espiritualidad y cómo la interpretan y cómo la proyectan para ustedes estar en este constante flujo de crecimiento y entendimiento porque mientras más conocemos más crecemos más entendemos y este ciclo continúa y da vueltas una y otra vez y fluye y no nos quedamos bloqueados si no les funciona el estar en silencio tal vez les funciona escribir y pueden empezar escribiendo no sé qué escribir hoy no sé lo que significa espiritualidad pero vamos a averiguarlo y así explorar un poco el tema hasta que lleguen a ustedes a encontrar las rutinas o prácticas que a ustedes los conecten con su espiritualidad así como yo les conté la mía y que ha ido evolucionando con el tiempo también no empezó siendo así y yo he ido probando he ido descubriendo lo que no me funciona y lo que sí me funciona y el propósito es seguir haciendo más de lo que sí nos funciona y menos de lo que no nos funciona con eso les dejo mi exploración de la espiritualidad a través de los ojos de la nutrición integral y cómo esto nos nutre porque si se dan cuenta a mí mi rutina de la mañana que la llevo a lo largo del día con la respiración y en la noche la termino con un anclaje que también se reduce a un tiempo de conexión previo a irme a dormir y desconectarme de todos los estímulos electrónicos y todo también es parte de mi espiritualidad esto es lo que yo he utilizado para nutrir mi cuerpo y nutrir mi alma y por eso es uno de los elementos de la nutrición integral porque es como un plato que yo me voy a comer que me que me llena que me hace sentir plena que me inspira y que me da energía para encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo entonces por eso es que es parte uno de los aspectos de la nutrición integral y bueno me encantaría saber cuáles son esas esas herramientas que utilizan ustedes para conectar con su espiritualidad qué quiere decir para ustedes y que podamos explorar aún más este tema porque de los aspectos de la nutrición integral es de las cosas que más me apasionan de explorar porque realmente es complejo mágico confuso y todo junto la otra semana vamos a estar hablando del último gran aspecto de la nutrición primaria de la nutrición integral que es mi día a día mi profesión mi carrera a lo que me dedico no hablo de mí personalmente sino que todo sí como esto a lo cual nos dedicamos también nutre nuestro cuerpo y nos hace estar en un balance en cuanto al aspecto de la nutrición integral les dejo un besote y nos vemos la otra semana no 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 sino no 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 Gracias.